Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Conexión Tierra de Bendiciones, programa de la Administración Municipal Puerto Boyacá I. Hoy, como todos los miércoles, una nueva cita con ustedes. En el día de hoy tenemos dos invitados muy importantes, porque el tema que vamos a tratar es el tema de vivienda. ¿Y quién más? Que el señor Secretario de Planeación Municipal, Raúl Saquen Gómez, y la arquitecta Verdi Velázquez, quien es la encargada de vivienda en el municipio de Puerto Boyacá. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a nuestro programa Conexión Tierra de Bendiciones. Alejandro, muy buenas tardes. Agradecerles por brindarnos este espacio a la Secretaría de Planeación a los habitantes del municipio que nos siguen a través de nuestras redes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy un tema bastante ágil en el municipio de Puerto Boyacá, que entraremos en materia después de ver el acostumbrado resumen semanal que tenemos para todos ustedes de las actividades que ha hecho la Administración Municipal en la pasada semana. Hombre, excelente esta actividad de la Administración Municipal. Le digo a que ya después de tanto tiempo de los niños estar en un aislamiento y ahí están regresando a la normalidad, hace falta un espacio de esparcimiento para ellos, que son los que más han sufrido esta pandemia. Y pues ahorita ya estamos, gracias al Señor, con unos niveles ya de mejora y pues esto ayuda mucho para la parte, sobre todo, socioemocional. Muy agradecido pues con la Administración, pues por el espacio que le saca a los niños. La verdad pues que era dedicante para uno que en el municipio se encuentre espacios para esto. Y nada, que la idea era que todas las familias de Puerto Boyacá se divirtieran y muchas gracias pues a la Administración por este espacio. Hoy en la gran celebración del Día de la Niñez y la Familia, vemos las caras felices de todos nuestros niños, de todos estos sectores que hemos vinculado a este importante evento y de verdad que como Administración Puerto Boyacá, primero y representantes de esta tierra de bendiciones, estamos muy felices de que nuestros niños y niñas se vincularon a esta gran actividad. Puerto Boyacá, primero, sigue demostrando que el tejido social y la inclusión social la estamos apoyando. Muchas gracias a todos, Puerto Boyacá es primero. En la calle 26, número 1131, Barrio Santa Lucía, en la ciudad de Tunja, a una cuadra del Hospital San Rafael, se encuentra ubicado el Hogar de Paso Romelia y Saza, un pedacito de Puerto Boyacá en Tunja. Ya son seis años en los que el Hogar de Paso Romelia y Saza ha beneficiado a casi mil puertoboyacenses que han tenido la necesidad de desplazarse a la capital del departamento por asuntos médicos o de índole personal. Allí encuentran un lugar cálido y cómodo para sentirse como en casa y lo mejor de todo, sin gastar un solo peso. Hogar de Paso Romelia y Saza, un pedacito de Puerto Boyacá en Tunja, una iniciativa de Hicli, Mutis y Saza al servicio de los puertoboyacenses. Estamos en la vereda Morro Caliente, haciendo la sensibilización a todos los equinocultores de este importante sector, mostrando la importancia para vacunar a todos los animales. Adicionalmente, estamos haciendo brigada antirrábica, vacunando a los felinos y a los caninos. Queremos agradecerle la gestión de la alcaldía y por parte de los señores de Romata que envían en esta jornada de vacunación a nuestra comunidad. Estamos muy agradecidos por esa gestión. De esta manera, en el gobierno de nuestro alcalde Hicli, Mutis y Saza, el campo es primero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y tú? ¿Cuál de las dos quieres ser? De tus acciones depende el final. Piénsalo bien. Tú decides. Regresamos a Conexión Tierra de Bendiciones, programa institucional de la Administración Puerto Boyacá. Primero, en el día de hoy, dos personajes bastante importantes en materia de vivienda, el secretario de la Administración, Raúl Saquen Gómez, y la arquitecta Berly Velázquez, encargada de vivienda en el municipio. Arquitectos, el municipio de Puerto Boyacá, año a año, aumenta en el índice poblacional y asimismo aumenta el déficit de vivienda en nuestro municipio. ¿Cuál es el déficit en estos momentos o cuál es el aproximado en nuestro municipio? ¿Y cómo la Administración Municipal Puerto Boyacá primero planea afrontar este déficit? Sí, Alejandro. Es muy importante la aclaración que usted hace. Hay ventajas que trae el sector de hidrocarburos, el tema de recursos, el tema de regalías, pero con eso conlleva a una migración, migración de familias hacia nuestro municipio. La industria muchas veces se baja, pero las familias nos quedan. Entonces, por eso es importante resaltar que año a año aumenta esta necesidad de vivienda, tanto en el tema cuantitativo como en el tema cualitativo. En cifras que tiene el DANE, cuando iniciamos nuestro plan de desarrollo, se contemplaba la necesidad de 7.000 unidades de vivienda para familias. Eso quiere decir que estamos eminentemente en un tema súper importante que nos toca generar una política clara para ir cerrando esa brecha en las familias que desafortunadamente hoy no cuentan con ese beneficio que es tener una casa propia. Sí. Entonces, la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde, pues ha hecho todos los oficios pertinentes para llegar al gobierno nacional. Cuando el año inmediatamente anterior estuvimos en los diferentes ministerios, entre ellos el Ministerio de Vivienda, en las diferentes conversaciones con los funcionarios, se establecía que teníamos que como municipio entrar a estos programas que estaba generando el gobierno nacional, como es el de Mi Casa Ya. Por eso hemos sido muy enfáticos últimamente en que vamos y queremos estar dentro de este programa de Mi Casa Ya, porque lo que busca es generar beneficios a estas familias que desafortunadamente durante muchos años no podían tener esa posibilidad de acceder a vivienda. Obviamente se hace bajo otras condiciones. Afortunadamente para las familias que así alcanzaron el boom, digamos, de nuestras regalías, se logró construir viviendas gratis. Hoy desafortunadamente esas viviendas gratis son difícilmente... se puede realizar un proyecto sin ningún costo. Estamos en el ejercicio, no estamos de todas formas diciendo que no, estamos en el ejercicio mirando el tema presupuestal, pero hoy la realidad con el país, con el ministerio, es Mi Casa Ya. Es donde el ministerio aporta, donde el municipio aporta y donde las familias también aportan. Entonces queremos apostarle a este gran proyecto. De hecho son tres proyectos que queremos iniciar. Ya ahorita la arquitecta de Oli nos comentará en cuanto a la disponibilidad de terrenos. Y todo eso es necesario para que realmente estos proyectos se hagan realidad en el menor tiempo posible. Sabemos que suplir esa necesidad de 7 mil viviendas que hacen falta en nuestro municipio es sumamente difícil, sobre todo porque no contamos con los recursos de regalías que tuvimos en otras administraciones en otros años. Pero ¿cómo poder mitigar este índice, este número tan grande que son 7 mil? Es bastante considerable. ¿Cómo la administración puede llegar a bajar este número? Pero ¿cómo es la política para llegar a impactar a los portoboyases y puedan acceder a una vivienda? Ya sabemos que antes para acceder a una vivienda tenía que surtir una serie de protocolos, una serie de procesos, inscribirse en una asociación de vivienda, postularse un subsidio y todo lo demás, todo lo que correspondía a problemas que surgían de la misma dinámica de tener que estar pagando una mensualidad, una asociación de vivienda. Ahora, ¿cómo es la política para afrontar esto y cuáles son los nuevos métodos para poder postularse vivienda? Sí, Alejandro, mire, lo primero que hay que tener en el municipio de Tenerife es una voluntad política y administrativa, que la tenemos, el señor alcalde de Jimutis, día a día genera unas conversaciones directamente con el área de vivienda donde nos toca, nos toca empezar a hacer. Ahí nosotros tenemos algo que a nivel país pocos municipios tienen, que es terrenos, terrenos que nos toca adecuar obviamente para que tengan y cumplan con los requisitos normativos que así lo exigen. Entonces, esa es la primera parte, voluntad live, queremos empezar a hacer, no queremos estar, seguir soñando que vamos a hacer, sino queremos empezar a hacer. Lo segundo, y usted lo decía, es generar una política clara del tema de vivienda. ¿Quién es? Pues buscar las personas que realmente requieran la vivienda, porque uno encuentra en este ejercicio muchas familias que han sido beneficiadas, y uno en los listados de anteriores administraciones B, y con sorpresa uno encuentra familias que varias veces han sido reivindicadas. Entonces, ese es el ejercicio que nos ha pedido el señor alcalde, hacer una depuración exhaustiva. ¿Para qué? Para que realmente ese beneficio llegue a estas familias que nunca han recibido nada por parte del Estado, y que se va a complementar. Obviamente, y lo decía, mi casa ya es un proyecto, es un programa del gobierno nacional que dice, el gobierno nacional da tanto, el municipio da tanto y la familia da tanto. Eso hace que, pues, familias de que nunca podían acceder a estos recursos, que si no era SISBEN1 o no tenía el suficiente recurso para acceder a un crédito, pues no se podía. Hay una parte media que se quedaba sin esa posibilidad. Entonces, hoy lo que el gobierno municipal, acorde con los lineamientos del gobierno nacional, estamos buscando eso, Alejandro. Es poner en marcha ese programa donde diga, bueno, tenemos 25 hectáreas, ahorita me corrige la quita que te verle, donde pues tenemos que hacer algo. Y desafortunadamente, y toca aclarar, a veces es necesario desarrollar o generar unas alianzas estratégicas con el sector privado. Y es la única forma que hoy vemos la posibilidad de que más familias del municipio puedan acceder a vivienda. Y usted le decía, mire, es preciso acotar que las asociaciones de vivienda en su momento fueron muy importantes, no estoy diciendo que hoy no lo sean, ayudaron como a generar esas necesidades de terrenos, de que los municipios adquirieran terrenos para construir proyectos de vivienda. Es muy claro, construir proyectos de vivienda, no entregar lotes, sino proyectos de vivienda que permitan realmente bajar esa necesidad de 7000 unidades de vivienda. Hoy no es necesario estar en una asociación, nosotros respetamos, seguimos respetando, seguimos dando la importancia que tienen las asociaciones, pero las personas que no estén inscritas a una asociación no tienen ningún inconveniente, no hay problema. Las personas que están dentro de las asociaciones de vivienda tampoco tienen problema, también van a ser tenidas en cuenta en estos tres proyectos que plantea el gobierno municipal. Entonces, es muy fácil, ya estamos ultimando detalles para generar esa gran convocatoria, donde las familias directamente, usted como ciudadano del municipio puede directamente, a través de unas aplicaciones, postularse. ¿Postularse para qué? Para poder acceder al subsidio del gobierno nacional, si tiene caja de compensación, poder acceder al subsidio de caja de compensación, que es de concurrencia, hay otro subsidio que es de semillero, que si tiene un ahorro programado, si puede tener un ahorro alrededor de 4.150.000 pesos, recibe otro subsidio adicional de 5 millones de pesos, sumado al terreno que da el municipio. Y el restante, el faltante, pues el objetivo, el objetivo es que la familia haga ese cierre financiero a través de un crédito, recursos propios, o pues a través de la banca finalmente poder acceder. Pero la realidad hoy, Alejandro, es que podemos generar la posibilidad de que todas las familias de nuestro municipio puedan acceder, las que cumplan con los requisitos que finalmente a nuestros contactos nos piden que por qué tienen que acceder a un crédito. Lamentablemente hoy, el gobierno nacional tiene una línea precisa y a esa es la que le está apuntando el gobierno nacional para que más familias tengan una casa y que esta realidad que hoy tenemos en el municipio, Alejandro, de 7.000 unidades faltantes, pues disminuirla. No las vamos a construir las 7.000, es claro, es preciso, porque Alejandro, si es el alcalde, siempre nos pide sinceridad con la comunidad. No vamos a alcanzar a construir 7.000 viviendas, pero sí, nuestro objetivo es disminuir esas 7.000 viviendas al, no podemos decir la mitad, pero sí podemos seguir en gran número, poder bajar ese índice. Arquitecta, el secretario de Planación, Raúl Usaquén, hablaba algo muy importante, que es tener lotes, porque si queremos dar soluciones de vivienda, vivienda digna, claro está, no lotes, vivienda digna, es que tenemos que tener un área de expansión del municipio, unos lotes, en ese momento el municipio cuenta con lotes que se pueden adecuar, son aptos para vivienda, ¿cuánto es la cantidad de terreno, hectáreas que tiene el municipio para dar solución a esa problemática de vivienda? Sí, Alejandro, efectivamente como lo hablaba el arquitecto Raúl, nosotros tenemos, el municipio cuenta con 26 hectáreas efectivamente de terrenos aptos para este tema de vivienda, ¿sí? Inicialmente nosotros estamos llevando a cabo con tres predios principalmente, que es el predio de familias ahorradores, este cuenta con aproximadamente 2.6 hectáreas para todo el tema de vivienda, cabe aclarar que este predio pues no tiene, no está, no cuenta con urbanizaciones, no cuenta con obras de urbanismo, le hace falta toda esta parte de llenos, pero cuenta con toda la disponibilidad de servicios públicos. También contamos con otro predio que es de reubicación para todas esas familias afectadas por ola invernada de 2010-2011, que este predio cuenta con aproximadamente 3.8 hectáreas, también es apto, también para el tema de vivienda, obviamente carece de todas esas obras de urbanismo, que son servicios públicos, acueducto, alcantarillado, todo el tema de electrificación, de alumbrado público, y tenemos otro predio que es de familias, que está destinado para familias de asociaciones de vivienda, este predio cuenta con 6 hectáreas, 1.2 hectáreas, cuenta con obras de urbanismo, cabe aclarar que solo son obras de urbanismo, acueducto y alcantarillado, este carece obviamente de toda esta parte de electrificación, alumbrado público, obras de sesión, todos los permisos pertinentes que se requieren para estar apto totalmente el predio. Entonces, cuenta con las 25 hectáreas inicialmente, pero esos tres predios están siendo destinados para todo este tema de vivienda que estamos realizando en el municipio de Puerto Boyacá. Habla usted de un predio para reubicación, ¿es para problemas de ola invernal o para ciudadanos que se encontraban a la orilla del río Magdalena? ¿Cuál es el paráctico de personas? Que fueron afectados en su momento del 2010, 2011, que son todas estas familias que se encuentran para este predio, para este lote. Bueno, de ahí surge otra problemática, ¿cómo hacemos para que los predios que van a abandonar esas personas cuando sean reubicadas o cuando se den soluciones de vivienda, no llegue otra familia a ocupar esos predios? ¿Qué políticas se pueden implementar o qué herramientas se pueden implementar para no sacar a alguien de la orilla del río o de áreas que son de emergencia o áreas que son difíciles porque siempre se inundan para que no llegue otra persona a otra familia y ocupe ese sitio? Sí, Alejandro, es una problemática que parece que es de nunca acabar. Administración tras administración pasa eso, ¿sí? Desafortunadamente, pues, hay que tener, lo que digo, voluntad administrativa para hacer eso. Es claro, la norma es clara. En este momento el municipio adelanta un proceso de reubicación, 194 familias en lo que es Villa del Río y antes de su entrega a cada una de las familias, esas personas tendrán que hacernos entrega formal de los predios que están ocupados y la administración, obviamente, dentro del compromiso y directo del alcalde es empezar a hacer un proceso de reforestación en esas zonas. ¿Para qué? Para evitar precisamente que nuevos asentamientos humanos continúen con eso y nunca careamos la problemática de ese déficit, Alejandro. Entonces, es muy importante y ahora que hablamos de las familias vulnerables, hace ocho días, el lunes, perdón, el lunes estuve con la presidenta de la Junta de Brisas Bajo, Fabiola, acompañándome, hicimos un recorrido porque ahí se siguen presentando asentamientos donde la familia me decía, pero el municipio, ¿qué oportunidad le va a dar a estas familias? Ellos me preguntaban, yo les hablaba del proyecto, del programa de mi casa allá, les interesó mucho. Entonces, uno a veces dice, no, es que esos programas no son para toda la familia, sino evidentemente en el sitio, con la presidenta de la Junta y el vicepresidente que estuvimos recogiendo como esas inquietudes, estas familias están dispuestas a que nosotros como municipios les presentemos un programa donde puedan acceder a créditos, donde puedan fácilmente, mensualmente, pagar ese crédito como si estuvieran pagando un arriendo, que es la finalidad del programa mi casa allá. Entonces, Alejandro, es la oportunidad histórica para todas estas familias que día a día se esfuerzan y camellan para recoger sus recursos y poder mes a mes pagar un arriendo, pues podemos hacer lo contrario, seguir trabajando y ese mes a mes se puede ir aportando a esos créditos del cierre financiero para poder, pero esos recursos es para ellos, o sea, para sus viviendas. Entonces, básicamente... Exacto, no van a estar pagando un arriendo, sino que van a estar pagando su propia casa. Casa propia, sí. Entonces, hay diferentes alternativas. Usted nos acompañó en las socializaciones que hicimos con las diferentes entidades bancarias donde presentaban diferentes alternativas, donde también nos acompañó la doctora Ligia Malte en el tema de cada compensación, explicándonos un poco, ya esta semana, creería yo, estaríamos ya presentando los requisitos para estas posudurraciones, porque desde esa socialización hemos venido trabajando con la arquitecta Berlí, con todo el equipo de vivienda, obviamente con todo el gabinete, porque aquí es una mezcla de trabajo en equipo, porque tenemos que ver lo de Hacienda, Obras también, la EPB, entonces es un trabajo en equipo que conlleva que realmente esta solución sea beneficiosa para las comunidades de Puerto Boyacá. Un tema sumamente importante en el día de hoy en conexión Tierra de Bendiciones. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Cuando llegamos al gobierno departamental en el año 2020 teníamos una clara realidad de lo que ocurría con el hospital José Cayetano Más un hospital que estaba en un programa de saneamiento fiscal y financiero un hospital que tenía dificultades económicas que estaban en curso de superarse pero un hospital que a veces el panorama parecía un poco oscuro. Cerca de mayo o abril-mayo del año 2020 nuestro gobernador decide designar una gente con quien empezamos a hacer equipo por el municipio y hoy el gobierno departamental quiero decirle a los puertobliacenses ha hecho las inversiones históricas en el hospital José Cayetano Másquez y en conjunto con un administrador como es el doctor Gilles Garbo Mutis se ha logrado transformar la realidad de un hospital un hospital que antes de nuestra llegada no tenía tomografía alcalde hoy esta mañana venía de otra Gabriela con un compañero en un mototaxi y me contaba las bondades que tuvo con el TAC lo diagnosticaron oportunamente y lo operaron acá antes teníamos que trasladar nuestros pacientes hasta Bogotá o hasta en busca de soluciones de salud hoy lo tenemos acá un hospital que estaba próximo a tener el equipo de radio CX digital también se ligó con el equipo de radiografía digital con el equipo de TAC un hospital que nos demostraba la potencialidad que podía tener y una locura que nos decían al principio alcalde usted recuerda cuando empezamos a hablar de la unidad de cuidado intensivo en Puerto Boyacá más de un contradictor se burlaba sobre el sueño de tener unidades de cuidado intensivo en Puerto Boyacá pero hubo más las ganas y el corazón que le pusimos al proyecto alcalde y hoy las unidades de cuidado intensivo que tenemos aquí en los hospitales de Puerto Boyacá han salvado a más de 300 personas que han sido para pasar por esta pandemia La salud en Puerto Boyacá se está transformando gracias a todos estos acuerdos a toda esta unión a la solidaridad de las partes nuestro hospital José Cayetano Vázquez el señor secretario de salud departamental Jairo Santoyo la voluntad del gobernador de Boyacá y la decisión de nosotros como administración municipal de trabajar mancomunadamente para sacar la salud de Puerto Boyacá adelante importantes noticias bueno ya tenemos camas UCI ya tenemos un hospital mejorado pero ahora vamos por una apuesta más grande tener una unidad móvil una ambulancia que fue una gestión acompañada desde el congreso con el doctor Gustavo Puentes el gobernador y nuestro secretario de salud pero ahora vamos por más por una gestión de más de 20 mil millones de pesos para transformar nuestro hospital hospitalización cirugía el laboratorio y demás arreglos que se van a hacer para el mismo donde vamos a tener una demanda de mayor personal de servicios especializados de una mejor atención y de verdad ser el hospital pionero de toda la región del Magdalena Medio estamos muy contentos hoy firmando el acuerdo de voluntades con la gobernación de Boyacá con la Secretaría de Salud para que Puerto Boyacá siga destacándose en materia de salud agradecimiento especial a la doctora Zuleima Mendoza por la voluntad que ha mostrado para trabajar y sacar nuestro hospital adelante la salud es primero y Puerto Boyacá es tierra de bendiciones muy contentos estamos obviamente de la mano de nuestra alcalde Kikli Mutis con quien hemos logrado hacer un trabajo en equipo que se ha visto reflejado en la mejora de la salud de los puertos boyacenses y lo que nos hace falta y lo que viene realmente son cosas muy importantes para la salud de nuestro municipio es importante también agradecer a todo el equipo a todo el talento humano del hospital José Cayetano Vázquez quienes están desde hace varios días organizando toda esta logística en compañía también de la alcaldía municipal para que el día de hoy sea una realidad y para que hoy la salud haga historia en Puerto Boyacá de la alcaldía municipal de la alcaldía municipal de la alcaldía municipal en Puerto Boyacá de la alcaldía municipal Gracias por ver el video. 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 Alejandro, es un tema que el gobierno a raíz también de toda esta pandemia genera esta estrategia, ¿no? Porque pues al aumentar las construcciones pues aumenta también un tema económico, el desarrollo. Se dinamiza la economía. Se dinamiza la economía. Se tenga, ellos puedan tener un músculo financiero propio. El gobierno nacional desembolsa estos recursos a las constructoras hasta que el constructor le diga, mire, gobierno nacional, esta es la casa para esta persona. ¿Son esos contratos llave en mano? Llave en mano, sí. Entonces 20 días posterior a la entrega el gobierno hace los desembolsos a las empresas. Por eso también dinamiza y agiliza el proceso, Alejandro. Porque como es recursos de las constructoras, ellos quieren poder recuperar rápidamente esa inversión. ¿Para qué? Para poder cobrar la obra. Entonces es una garantía. ¿Qué requisitos son mínimos en este momento? Primero, no tener casa. Segundo, no haber estado o no haber sido favorecido en un subsidio a través del Estado, el departamento, el municipio. Eso es claro. Segundo, pues tener el cumplimiento de ese cierre financiero a través de recursos propios o el que no los tenga. Porque también la posibilidad a través de las entidades bancarias o financieras poder acceder a esos créditos a muy bajos intereses realmente. O sea, lo que buscó el gobierno nacional y una política nacional es llamar a las entidades bancarias y financieras a decirle, bueno, yo voy a hacer estos programas, pero necesito que a la gente esté por debajo de esas tasas que normalmente se utilizan. Hay una garantía y dependiendo cómo va a ser mi capacidad de pago, son créditos que puede estar entre 10, 12, 15, 20, dependiendo. O sea, eso depende de cada familia cómo quiere estar ligada a este crédito. Entonces, y es algo que finalmente va a facilitar a que familias que nunca habían tenido la posibilidad de acceder a recursos del Estado, lo puedan hacer a través de este programa. Afortunadamente, pues estuvimos presentes en la socialización y pudimos ver que se hicieron diferentes simulacros, modelos, se modeló posibles cuotas de personas que estaban ahí presentes y pudimos darnos cuenta que la cuota que quedaban pagando las personas eran casi similar o incluso mucho menor al canon de arriendo que se encuentran pagando. Además, si tenemos en cuenta que van a pagar su propia casa. Si nos ponemos, y yo creo que ese ejercicio lo puede hacer cada uno en su casa, los que no tienen vivienda propia, si ponen a cuantificar o a sumar cuánto dinero han invertido en arriendos durante toda su vida, ¿cuánto sería ese monto? Yo creo que sería bastante considerable en nuestro municipio con un déficit de vivienda de 7 mil viviendas, sería mucho dinero. Entonces, ¿qué más que uno seguir, si hemos pagado arriendo 5, 6, 10 años, hombre, preferiblemente pagar 4, 5 años o 6 años, 10 años de arriendo, pero en mi propia casa? Es que es importante eso, Alejandro, que este ejercicio como es tan personal, o sea, por eso le decía anteriormente, no necesitamos o no necesitan ustedes de intermediarios. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentar con las financieras, con los bancos, a que ellos le modelen a su acomodo la facilidad de pago. Hablábamos ese día, o se modelaba ese día, que en el mejor de los casos, aplicando a todos los subsidios, una familia quedaría pagando alrededor de 250 mil pesos mensuales durante el tiempo que establezca, 10, 12, 15 años. Y en el peor de los casos, donde accedamos a un solo recurso, a un solo subsidio, que es el deudero nacional, estaría alrededor de 450 mil pesos, con unas cuotas fijas durante todo este tiempo. Entonces, es muy importante, son cuotas fijas que realmente en 10 años, pues lo que hoy pactemos va a ser realmente muy inferior a lo que hoy nos afectaría, digamos, el bolsillo. Entonces, en ese orden de ideas, pretendemos ya fijados los requisitos, la convocatoria, es que cada una de las entidades que así solicitamos, porque estuvo el Banco Popular, el Banco de Vivienda, la financiera a confiar, van a estar prestos a recibir esas solicitudes. ¿Para qué? Para que, como es un requisito el tema del cierre financiero, pues lo podamos llevar a cabo y ser presentados ante el Ministerio. Nuestro objetivo es poder dar inicio a estos proyectos antes de finalizar el año, o sea, que el próximo año ya podamos decir, mire, esta es la vivienda de ustedes. Lo importante es que este proceso no se preste para malinterpretar que es el municipio el que escoge cada una de las familias. Eso pasa directamente al Ministerio de Vivienda, quien es el que da el aval, y le dice, bueno, si usted está autorizado, puede postular, si usted cumple o no cumple. Entonces, hay que dejar claro eso, porque se presta para malos entendidos, es decir, es que el secretario de planeación lo metió, es que el secretario de planeación o el alcalde le entregaron la vivienda a esa persona, sabiendo que esto va a ser un filtro bastante riguroso por parte del Ministerio de Vivienda. Sí, claro, de todas formas, Alejandro, como pues es un ejercicio que el gobierno tiene que blindar, entonces existen sus cláusulas donde tienen que tener, digamos, esa priorización a través de la banca, porque finalmente se tiene que generar ese cierre financiero que permita la conclusión, digamos, del proyecto. Es por eso que en este orden de ideas, Alejandro, son tres propuestas las que tenemos que hacer, donde se van a diferenciar en áreas. ¿Para qué? Para que, entonces, yo digo, no, es que yo quiero mi unidad de vivienda, la quiero de 72 metros cuadrados, de 60 metros cuadrados, de 50, 55, son tres propuestas diferentes que van a poder tener la posibilidad de escoger. ¿A qué? A mi necesidad y, obviamente, a mi presupuesto. O sea, es algo que va a permitir que las diferentes familias de nuestro municipio, estrato 1, estrato 2, 3, 4, puedan acceder, según sus condiciones, a cualquier propuesta de las que tenemos. Sí, porque finalmente, ese déficit de vivienda que hay en el municipio no discrimina estrato social, ¿no? Desde estrato 1 hasta el máximo de estrato que haya en el municipio hay déficit de vivienda en cada uno de ellos. Arquitecta Berli, ¿cuáles son estos tres proyectos que pretende o que le está apuntando el municipio de Puerto Boyacá para dar solución a la vivienda? Sí, Alejandro, mira, tenemos tres propuestas. Una de las propuestas son viviendas bifamiliares. Estas viviendas oscilan entre 70 y 72 metros cuadrados con un área bastante amplia, bastante generosa. Son viviendas bifamiliares, una familia en la parte del primer piso y en la parte del segundo piso, otra familia. Los otros dos proyectos son en altura, son alrededor de cuatro o cinco pisos. Estas viviendas son bastante generosas, son unos espacios bastante amplios que, pues, obviamente nosotros estamos apostando a esta vivienda digna que estamos hablando en el programa. Hay que van de entre 50 y 65 metros cuadrados. 60 metros cuadrados, sí, perdón. Pero hay un componente que son lo que normalmente vemos en las ciudades y que normalmente en nuestros proyectos casi nunca se ve, que son áreas sociales. Los plus, que llaman. El salón comunal que se dice, el área social, el parqueaderos, va a ir senderos peatonales, hay dos de los proyectos de altura que son conjuntos cerrados, sí, entonces le dan un plus. Es sumamente importante, arquitecto, lo que usted nos está comentando porque hemos visto asociaciones de vivienda que afortunadamente han sacado adelante esos proyectos, pero que uno va a estos barrios, que ya son barrios, y vemos que no hay zonas verdes, no hay arborización, no hay sitio para parquear. Entonces, la idea es dar solución, pero con calidad, ¿no? Con espacios donde la gente pueda sentirse muy bien, que cada cosa esté en su lugar, parqueaderos, sitios de parqueaderos, para los vehículos, no estén obstaculizando las calles. Entonces, me parece sumamente importante lo que se está diciendo. Incluso creo que en uno de los renders vimos algo de zonas verdes, de parques, incluso hasta piscinas. Piscinas, estos proyectos cumplen con todo esto. Son pluses que cada proyecto tiene, más que todo los dos proyectos en altura, ¿no? Son conjuntos cerrados, zonas verdes, zonas teatonales, zonas de parqueo, zonas, inclusive hay uno que tiene la piscina. Entonces, esos pluses que aumentan la calidad de esos proyectos para nuestro municipio. Es muy importante. El alcalde ha hecho algo, es que la vivienda de interés social, por ser de interés social, no tiene que ser la vivienda en ladrillo pelado, permíteme utilizar la expresión, sino mejorar esas condiciones, porque realmente lo que uno aspira, o por lo menos en el tema personal, uno aspira a estar en un sitio donde esas condiciones se mejoran. Obviamente van a acordes con esas necesidades económicas que uno tiene, financieras, pero es así, o sea, queremos realmente marcar una pauta en nuestro municipio, realmente las temperaturas, y hemos sido muy precavidos en eso, en exigir, digamos, las propuestas no sean tan bajitas, porque cuando uno habla de proyectos en altura que en el municipio de una vez está satanizado, por los ejemplos o los referentes que tenemos en el municipio, se ha pedido a cada una de estas propuestas que lo mínimo son 270 libres, en alturas, que eso va a permitir que la casa sea más fresca, el tema de iluminación, ventilación, que va a permitir que realmente las condiciones cambien, realmente que diga a uno, hoy estoy descansando y siento porque ahí puedo respirar, porque la casa o las unidades habitacionales son como un ser humano, tienen que respirar todo este tema, que mejora todas las condiciones que usted busca para su esposa, para sus hijos, para su abuelo, o con quien usted conviva. Entonces, son proyectos que realmente queremos que se vean como de ciudad. Igualmente, ante el déficit de vivienda que hay en el municipio, los terrenos que existen, la gente, la cantidad de personas, no alcanzaría para vivienda unifamiliar. Entonces, eso nos llama a densificar, construir hacia arriba, vivienda en altura, como dicen ustedes. Entonces, no hay que satanizarlo, como usted dice. Por el contrario, le estamos dando otra cara a nuestro municipio. Cosas que antes no teníamos, tener un parque, zonas verdes adecuadas, cerramientos, bueno, cerramientos en el buen sentido de la palabra, porque son para delimitar las áreas y el componente de seguridad. Sí, claro. Eso antes no se había dado en eso. Sí, Alejandro, mire, y es un detalle que se me había olvidado comentar o explicar. Es que hoy, al día de hoy, en nuestro plan básico de ordenamiento de territorio, de fragmentos por hectárea, 60 viviendas en un solo nivel. Cuando se modifique todo el tema en altura, ya hoy un proyecto de pasar de 60, obviamente, dejando todas esas áreas de cesión, la distribución de áreas, vamos a llevar casi 100 viviendas. Estamos hablando que un 40%, casi un 40, 50% de más. Entonces, eso va a garantizar que más familias puertobillas censas puedan acceder. Porque hoy tenemos estas 26 hectáreas que todas hay que analizar, pero en este caso que estamos hablando de 6, 3, 10 viviendas, estaríamos hablando de 600 viviendas únicamente en un solo nivel. Si nosotros densificamos, lo que vamos a hacer es que en lugar de 600 familias vamos a poder tener unas 2.500 familias con posibilidad de acceder. Igual, esas 26 hectáreas es el área total. Hay que hacer la cesión, el guías, las zonas verdes, andenes, todo lo demás. Entonces, eso se reduce mucho más. Claro. Y, Alejandro, sí quiero también aclarar, la Administración Municipal, obviamente, todo direccionado desde el señor alcalde, también está apoyando esas asociaciones que tienen sus terrenos. y han venido a que nosotros, desde la parte técnica, jurídica, financiera, los accederemos, estamos en ese ejercicio, estamos con dos asociaciones también, ayudándoles a que puedan hacer realidad ese sueño. Y lo que le digo, las demás asociaciones, bienvenidas, porque siempre lo hemos dicho, nuestra Administración de Puertas Abiertas, independientemente de colores políticos, temas religiosos o culturales, aquí estamos prestos para ayudarles a ustedes. Y finalmente, pues, la solución es para los puertoboyacenses. Aquí no se distingue si son de tal o cual asociación de vivienda. Vamos al último corte para mensajes y ya regresamos para finalizar este programa Conexión Tierra de Bendiciones, hoy dedicado al tema de vivienda. Hoy me siento muy orgulloso de estar compartiendo con mi comunidad los 48 años de vida jurídica de este organismo comunal. Uy, sí, claro. Sí, porque yo, pues, en primer lugar, casi que los fundadores, porque cuando nosotros vinimos aquí, esta calle destapada, la ranchería, todavía existía, le decía en el barrio de La Totuma, ¿no? Porque desde entonces se vendía mucho guarapo. De esos señores que vendían el guarapo ya prácticamente no existe nadie. Y este era muchos ranchos aquí en el taller de Leo. Era un rancho de paja. El barrio se llamaba primero Heracruz Sandoval. Y ya, pues, por petición de la nueva Junta de Acción Comunal y la presidenta del barrio, Nena Sagrario Varela, pasó con el nombre del 12 de octubre, porque fue fundado un 12 de octubre hace 48 años. Felices, felices porque, digamos, nosotras como fundadoras del barrio 12 de octubre, sabemos de que las que están nuevas ahora no están olvidando el barrio, que es lo que se requiere. Que en ese barrio cuando nosotros vinimos aquí no era sino aquí donde Ligia, que era la mamá, y donde los mantillas, porque para allá, para aquel lado no había gente, no había casa. Acá por estos lados, ¿ah? Ah, sí, las guaraperías que en ese entonces eran las guaraperías. Le damos un agradecimiento al señor alcalde Hicklin Gutis por estar muy pendiente y estar siempre presto a todos los acontecimientos, necesidades y eventualidades que se nos presenten aquí dentro de la parte interna de nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 En general, este puente tiene una longitud útil de 228 metros y tiene un ancho de 10,30. consta de 5 luces de aproximadamente 32 metros entre cada apoyo y está cimentado en promedio a 30 metros de profundidad con cases de 1,50 de diámetro. La interventoría, el INVIAS y el contratista llevó a cabo una reunión con la Cámara de Comercio y se le explicó a las autoridades municipales y los representantes de la comunidad el motivo del ajuste que se realizó al diseño. Se tenía previsto una estructura tipo semi-trébol y se ajustó a un diseño tipo trompeta que tiene radios más amplios cumplen con el manual de diseño geométrico del INVIAS actualizado y con la norma sismo resistente actualmente porque el diseño anterior fue diseñado antes de la actualización de la norma sismo resistente esa es la razón principal por el cual se ajustó a un diseño tipo trompeta. El diseño garantiza una movilidad tal que permite ingresar de manera muy segura al municipio de Puerto Boyacá así como la salida hacia el sur y hacia el norte. Como ven, el puente cuenta con el sendero peatonal y cuenta con unas barreras de protección para la seguridad de los peatones. El plazo contractual vence el 15 de octubre estamos próximos ya a recibir la estructura para ponerla en servicio. Se espera que en el mes de noviembre se haga la entrega formal al Instituto Nacional de Vías quien es el dueño del proyecto para ponerlo al servicio. Está en trámite ante el Instituto Nacional de Vías los recursos para terminar el espacio público y el alumbrado público. En ese sentido, esas obras complementarias para garantizar la movilidad de los peatones la seguridad de los peatones estarían listas en el mes de diciembre. Puerto Boyacá se está transformando y estas son las obras de verdad de impacto que el municipio necesita. Venimos a hacer el acompañamiento aquí en nuestro intercambiador vial a mirar algunas interrogantes que teníamos consultamos también con la comunidad porque tenía algunas preguntas y las hicimos a los ingenieros, a la interventuría y al consorcio constructor. Y bueno, nos vamos muy contentos de que estas obras con la universidad con la gran apuesta de pavimentación de nuestras calles principales sean parte de la transformación de ese Puerto Boyacá primero y de esta tierra de bendiciones. Continuamos en Conexión Tierra de Bendiciones y soy un programa dedicado a la vivienda en el municipio de Puerto Boyacá. Hablábamos de las viviendas de los proyectos que la administración Puerto Boyacá primero quiere sacar adelante pero también hubo una entrega muy bonita que fue la entrega de vivienda en sitio propio. La cara de felicidad de estas familias en las entregas que estuvimos acompañando mostraba en realidad a lo que se apunta en esta administración ver familias felices. Sí, Alejandro. Hay algo muy importante de acotar y aprovecho la oportunidad para decir esto. Algo que esta administración se ha destacado o nos hemos destacado es por hacer, por la efectividad de nacer. Es un proyecto que venía de la anterior administración. se realizó en nuestra administración donde se ejecutaron estas 26 unidades 26 unidades familiares y realmente es un proyecto muy bonito que permitió a estas 26 familias gozar de ese sueño. Gratis básicamente fueron estas viviendas donde las familias aportaban alrededor de 1.800.000 más el terreno pero fue un proyecto exitoso. Hoy desafortunadamente y sí es bueno aclarar también nuevamente nuestra previsión de recursos esperábamos a través de regalías alrededor de 138.000 millones. Desafortunadamente por el tema del pandemia, petróleo, el dólar solo en nuestros dos bienes nos van a llegar a 46.000. Entonces eso hace que nosotros como gabinete y el alcalde pues hacer la redistribución para poder cumplir nuestro plan de desarrollo. Más sin embargo queremos, queremos hacer proyectos de vivienda y sitio propio. Hoy estamos a puertas de iniciar el proceso de contratación para 24 unidades de vivienda en el sector rural. Sí, está el Tric, Marfil, Romero bueno, diferentes sitios de aquí del área rural donde van a ser familias también beneficiadas con el mismo con el mismo proyecto. Mejoramientos de vivienda también todos los días nos preguntan nosotros ¿qué vamos a hacer mejoramiento? Sí, también vamos a hacer mejoramientos de vivienda vamos a buscar esas familias no que no lo requieran porque todas las familias de nuestro municipio requieren una necesidad pero otras necesitan más que otras entonces la directriz del señor alcalde es obviamente buscar estas familias estas mujeres que nos ayudan ahí dentro de estos proyectos hay un proyecto muy bonito para esas madres comunitarias que queremos apoyar porque son el día a día que hacen ayudar a cuidar esa niñez entonces es un reconocimiento a su labor hay también tema para víctimas entonces es un ejercicio que vamos llevando paso a paso desafortunadamente y alguna vez alguien nos reclamaba que por qué no hacíamos todo lamentablemente o afortunadamente para otros toda la administración pública es un proceso son procedimientos que lamentablemente uno quisiera hacer oye esto y pasar aquí pero para poder pasar esto acá tenemos que hacer diferentes trámites ¿para qué? para que pues así lo exige la norma entonces Alejandro si es muy importante reseñar que esta administración está trabajando para la vivienda queremos dejar iniciar a dejar vivienda nueva ¿sí? como se debe ser de calidad esos mejoramientos de vivienda también que lleguen a esas familias que realmente se hagan en el tiempo que es entonces invitar a todas las familias de Puerto Yacá que puedan acceder a estas convocatorias que lo hagan no tienen que establecer intermediarios lo pueden hacer directamente ustedes hoy mi respeto para todos aquellos líderes que en su momento tomaron esa fuerza esa vocería y ese liderazgo para afrontar una problemática de vivienda muy seguramente parte de todos estos terrenos es gracias a esas luchas que se hicieron pero tenemos que continuar no podemos quedarnos en el tema de que son terrenos que son únicamente para una vivienda sabiendo que podemos establecer vivienda en la altura y poder beneficiar a más familias puertoboyacenses exactamente indudablemente ese reconocimiento a estos líderes volviéndonos un poco al tema de vivienda en sitio propio es súper importante el tema solucionar el tema de titulación a los predios si claro es básico si hoy queremos postularnos a un tema de vivienda en sitio propio lo primero que tenemos que tener es el terreno con el tema de título legal porque pues no se nos permite hacer cualquier inversión sino hay una legalidad una trazabilidad en el predio arquitecta Berli su llamado a la ciudadanía si no mire nosotros estamos prestos aquí en la secretaría de planeación en el área de vivienda para dar toda la información necesaria en cuanto a estos en cuanto a este proyecto del subsidio que está otorgando el gobierno ya el arquitecto lo menciona nosotros pues aquí nosotros no ustedes no necesitan intermediarios para nada de esto pero nosotros estamos prestos para dar alguna información para dar cuáles son los requisitos que lo que requieren aquí el área de vivienda está presta para todos ustedes arquitecto agradecerle a usted Alejandro por este espacio normalmente la secretaria de planeación está en su oficina concentrada en temas de los proyectos del área de vivienda también es invitar a la comunidad que sigamos construyendo sigamos construyendo un municipio lleno de bendiciones como así también lo dice nuestro puerto ya que tiene bendiciones pero sobre todo es llamar a la unidad llamar a la unidad para construir y no destruir es muy importante que nuestro municipio piense como ciudad hoy es el momento hoy está en las manos de ustedes en nuestras manos pero sobre todo que hagamos trabajo en equipo que nos permita seguir siendo una tierra de bendiciones y Puerto Boyacá primero así es Puerto Boyacá primero así llegamos al final de este programa Conexión Tierra de Bendiciones con la dirección general de nuestro alcalde Hickley Mutis y Sasa continuamos trabajando en esta administración por un Puerto Boyacá primero como todos ustedes acaban de decir hasta una próxima oportunidad con la dirección general